¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero decirles con las palabras de aquel gran comunicador social y humorista, como lo fue el gran señor Severino Oliver. Bienvenidos a la isla bella de Benkeviejo del Carmen. Gracias por estar con nosotros en un día tan importante como lo es hoy, cuando sus siete candidatos de Benkeviejo del Carmen expondrán el plan de trabajo para esta municipalidad. Con eso quiero decirles que el Partido Unido del Pueblo en Benkeviejo del Carmen será azul. Porque la gente lo dice, porque se siente, porque es un partido de la revolución constructiva del progreso y desarrollo. Hemos visto lo que se ha hecho en tres años, lo que no se había hecho en 22 años. Por eso, el 6 de marzo le pido a Benkeviejo del Carmen que sacamos, botemos, siete azules para el continuo desarrollo de Benkeviejo del Carmen. Y sea una imagen que sea una imagen que se lleve toda esa gente que se lleve toda esa gente que se lleve toda esa gente que entra por la frontera oeste. Gente del mundo entero que nos visita y sea algo impresionante cuando pasen por Benkeviejo del Carmen. Gracias y nos vemos el 6 de marzo votando 7 azules. Muchas gracias.